Bueno vamos a ver ahora Ludi, le toca a Ludi, venga por acá Ludi Deme un segundito Oh subaste, ya ya Puku esta es la tuya Bueno señora Ludi, venda Puku no te deje llevar por los sentimientos Esto la verdad es muy lindo, no voy a mentirles A ver Esto es lindo Cuanto durará Puku para el pez Reina verde, los verdes por favor No me hagan rayos Impulsa estupidez, vete, vete impulsa estupidez Esto está lindo Dale Puku, vale parate Puku, parate No Puku, no, no, no Puku, no No Puku ¿Dónde te sentaste? No Puku, no se te sigue Lindo, le pareces a una rata Eso lo hizo porque está enamorado Puku No puedo seguir el corazón de la maestra No hay barrera El corazón de Ludi Una mierda te llevaste Una mierda Una mierda Una esquís Puku Puede ser que la barrera se me puño Puede ser que la barrera se me puño Puedes ser que la barrera se me puño Se está muy bien sola Bien la vendedora Ludi, ¿eh? Ya está No puede dejar corazón Cheven a mujeres A ver, amigo killer A ver si puede vender eso Tengo que aprender de ti, señor A ver, Reino Rojo Vale Ok Es algo muy necesario Puede ayudar en el tameo de Dinos Ahí lo dejo más o menos Fibra Fibra, ese es Fibra Muy, muy bueno Carne potriden Un narcótico Muchachos, levanten estrellitas Si no levanten estrellas Me beneficia ¿Será cierto? Yo sé que te beneficiará, guapo ¿Serán flechas narcóticas? ¿Serán flechas narcóticas? No se sabe No sale la tijita No sale potriden ¿Qué sabe? ¡Vamos! Nadie ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, Killer No pudo vender Eso es suyo, lléveselo ¡Nine! ¡Nine, nein! ¡Gracias,360! Perfecto Un huerto Un huerto Para killer ¡Gracias! ¡Nine, no! Se da cuenta como compra ¡Eh, salto! ¡ Nancy, viene un huerto Y 20, 20 ¡Glory! Ganaste ahí Vale, vale Sí, sí Pase acá Darkmoon Venga Darkmoon Después va Hoopt Después va Hoopt Después va Hoopt A ver Darkmoon Oh, me siento como Fukushite, no sé por qué me siento en SanSien Venda mi amigo, venda Darmoon A ver si vende, solamente participa en los guardes Oye, ¿es en serio? Eh, digo Eh, la verdad que ustedes yo no lo tomaría, es una basura Pero, ¿qué tipo de basura? ¡Se levanta, se levantó! ¡No lo tomaría! ¡El Neon no le cree nada, el Neon no le cree nada! ¡En serio, Neon! ¡El Neon no le cree nada! ¡No duro, dios! ¡Segundo! 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 ¡Un H ascendente! ¡Oh! 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 ¡Ahí vamos! ¡Parmea, Uben! ¡Loco, 440 tiene! ¡Todo río de H! Venda, Uben Venda, venda Participa en los rojos Miren, les voy a ser sincero La cosa que hay aquí hay es bastante impresionante Puede venir bien con su uniforme Y listo, eso es todo ¿Puede venir bien paga aquí? ¡Ese es un skin! No se sabe Si pudiera ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¡Puede ser? ¡Se paró Darkmoon! ¡Se paró Darkmoon! ¡Se paró Darkmoon! ¡Se paró Darkmoon! ¡Bien Darkmoon! ¡Bien Darkmoon! ¡Bien! ¡Muy buena, muy buena Arturo! ¡A ver Darkmoon! ¡A ver instinto Darkmoon! ¡Pantalón de ascendente! ¡Oh! ¡Pantalón de ascendente! ¡De metal! Pensaba que empecé que tenia nada de comprar Ya decía que era bueno A ver Patton si vendes esto o no Good Camisites Ya Tienes pacha Ya... Good Camisites y Schritte y buen A ver Patton Vende Patton Se lo digo asi Si quiere lo cumple sino no Me da igual Uuuh Jajaja Jajaja ¡Compre! ¡Ah! Adelante compre Se levantó la estrellita ... Bueno,Ben 대Wad me lo llevo yo Se levantó, se levantó, se levantó Esto verde, cerrá la boca No, tienen que hablar Cierren la boca, verde Vende, se se va a barro entonces ¿Qué tenía? Vaya está, saldete Ah, Olaf, Olaf A ver, Olaf Déme un segundito Venda, señor Olaf A ver, atentos los verdes Con esto muchachos Pueden hacer maravillas en campo abierto Como también no pueden hacer maravillas en campo abierto El que lo compren es un dios Y el que no es un parguelite Levanten y estrellen y compren Ya Levanten y estrellen Y se llevan buen regalen O no Ya Es una cosa que usa mucho, Olaf Mucho, 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 ya Si tuvieran la compadra por allá Si, se levantó acá Mi amigo, mi amigo, se lleva Good decision, my friend Good, good, good Muy bien, muy bien ¿Qué? Pico ascendente 700 de edad Oh Ya Bueno, meteoro Venda Me lleva mi padre a casa Ahora vengo Oh, hey, hey, hey Tiene que vender Tiene que vender A ver Os cuento Mami, guapa Si me lo compráis Me enfato A ver, ¿cómo? Compran, no compran Creen, no creen Lo compra Ludy, lo compra Ludy, lo compra Ludy, lo compra Ludy Se arriega Ludy Oh, 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 oh Enhorabuena Agarre Ludy, muy bien, felicitaciones ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por abusar del amor de Vugu Me devolvió el favor Me devolvió el favor Asquerosa rompecorazones Grande Meteoro Mercader, discúlpeme, pero Pero me retiro ¿Por qué? ¿Qué pasó a Poku? No, a mí me dicen no Le rompieron el corazón Le sacó la peregrineta No puede ser así Pero que yo quiero a Sherry, no a él El DJ solo va a poner música En el siguiente concierto, me parece Pará, pará, ¿yo escuché mal? O digo, ¿qué haces? Sí, yo escuché tijerasos Muerde el labio No, no, no Yo escuché algo de tijeras No, no, no No, no, a ti no Esto se ha descontrolado Es muy buena Sería una buena compra Es lo único que puedo decir Yo quiero ser tú más mí Bien Si viene con un besito Así te lo compro Si viene con un besito Claro, bebé No se lo compré Lo compra, lo compra Una mierda Joder, una carne podrida Pero el besito Oh, besito Ya, ya, besito Prometí un besito Prometí un besito ¿Qué hace, Fetichita? Bueno, venda, Fetichita Lo compro Bien, meteoro Bien, meteoro Venga, Sherry Venga, Sherry Levante su premio Es para que les pueda dormir mejor Puedes decir que les gusta eso ¿Qué? ¿Qué? Fastigado Eran dos sacos ¿Qué? Bueno, y con eso Nos despedimos Desde acá es Saltaña Mientras Fetichita Sigue Con sus cositas raras Saltaña, Rol Que pasen bien Nos vemos Salter, WSR Chau, chau 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 Chau